Música ¿Qué pedo cabezas en Chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Estamos muy, 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 muy tristes y estamos de luto Porque como pudieron ver en el título Les voy a contar sobre mi experiencia en el meetup que hicimos en el meetup con causa que estuvo verguísima Pero pues como pudieron ver me robaron mi laptop Pero ya llegaremos a ese punto Primero quiero hablar sobre todo el meetup que estuvo increíble En serio conocerlos a todos ustedes fue una maravilla Ya una vez habíamos hecho un meetup aquí en Puebla en Explanada con Santi Y aparte, o sea, aparte de que Newsy iba empezando mi canal también iba empezando O sea, ya llevaba un ratito pero todavía no me reconocían en la calle para nada Este, todos ustedes fueron a ver más a Santi Uno que otro me pedía foto y ya pues así fue siendo la cosa Pero, 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 ahorita ya vi que ya tengo una gran base acérrima de fans Que están ahí tras de mí, me sentí toda una estrella Ah, esto estuvo increíble, les voy a contar cómo estuvo todo Vean, para empezar el día anterior se supone que íbamos a descansar todos mucho Porque pues al otro día era este evento Pero resulta que estaba grabando Santi su news para el otro día Que iba a darle promocionar el evento Y en nuestro Airbnb tenía un internet de la caca Pero así, de la caca, 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 caca O sea, neta, no podíamos hacer nada con eso Entonces empezamos a ver así de, no, pues cómo lo subimos o qué pedo Y aparte ya eran las 11 de la noche y dijimos No, pues en un Starbucks Pero pues nos la jugábamos a que hubiera buena señal o no En un restaurante, pues qué pedo llevar ahí todas las cosas No sé, o sea, estaba haciendo un desmadre Y ya la solución buena fue ir a la casa de una tía de Maura Que se llama Mariana, que me cae muy bien Muchos saludos por si algún día ves esto Mariana Entonces fuimos hasta su casa Pero ella vive hasta Santa Fe Y estábamos en Coyoacán Entonces fueron como 40, 50 minutos de camino Estuvo ahí largo, estábamos ya todos muertos Eran las 12 de la noche Yo el día anterior había dormido dos horas nada más Y ese día pues ya estaba preparándome para dormir una mierda de nuevo para el evento Pero bueno, fuimos a subir el video ahí Se subió pues en un rato Regresamos a la casa como hasta las 3 de la mañana Y nos despertamos a las 8 de la mañana Ya estábamos todos arriba y felices Y yo tenía unas ojeras hasta acá gente Neta, hasta acá tenía las ojeras Pero bueno, pasó todo eso Fuimos muy felices en la mañana Estábamos haciendo todo muy tranquilos Yo estoy en una dieta ahorita Que no puedo comer muchas cosas Pero ese día decidí que ese día fuera mi cheat day Porque tengo un día de trampa a la semana Normalmente es el sábado Pero pues ese día iba a estar cabrón Conseguir comida que pudiera comer Entonces mejor lo hice ese día Fui a comer unas gorditas Me comí un chocotorro Después de muchísimo tiempo Que me encanta el chocotorro Ya, regresamos al evento Empezó todo el evento Empezaron a llegar todos ustedes Empezaron a bombardearnos con cariño Fuimos a la puerta primero Tomás y yo A hablar con varios de ustedes Estuvimos ahí gritando con ustedes Armando un poquito de desmadre Después regresamos aquí a la arena Ya entramos como tal Y en eso llegaron todos los invitados especiales Que teníamos con nosotros Como pues obviamente Santi Estaba Miranda Ibañez Estaba Watsopa Estaba Reno Rojas Estaba Ip Fichitl Y todos me cayeron de huevos Todos son muy buenas personas Y pues ya todos ustedes se emocionaron Tomás y yo fuimos como los hosts Por así decirlo Estábamos ahí echando desmadre con todos ustedes Y empezamos a armar dinámicas Para que ustedes ganaran pases VIP La primera fue que pronunciaran bien Ip Fichitl Que si no conocen quién es Ip Fichitl Pues es el legendaricisísimo Soy vato Soy vato Un saludo para ti Me caíste de huevos Y ahora es el que más desvelado Iba que tú llevabas 40 horas sin dormir Fue un récord total en el evento Después ya empezaron a apostar todos ustedes Con estas personas Con nuestros invitados Y me llevé la grata sorpresa Que muchos de ustedes pensaron en mí Entonces les voy a mostrar lo que me regalaron La primera cosa que me dieron en todo el evento Fue este Funko Que es de Fallout Está muy 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 padre Es el de Nerd Rage Es uno de los que más me gusta de Fallout Este me lo dio Patox Aquí dice de Patox Lo voy a guardar por siempre Patox Como tú sabes Yo tengo nada más los Funkos aquí atrás Las cajas las tengo por ahí No se ven Les voy a tomar una foto ahorita Para que vean cómo está Ya parece tienda Así de tianguis Pero ahí voy a poner la cajita La voy a poner ahí Pero el Funko lo voy a poner aquí atrás En el set Todavía no sé dónde Por el momento lo voy a dejar aquí en mi mesa Pero en el siguiente video Ya va a estar ahí disponible Después La segunda cosa que me regalaron Fue esta caja Que dice Abrir en el siguiente video Para el Rey Cuernito Y es de En el Instagram Está como Stark Motion Y él se llama Christopher Moya Así que Stark Motion Ya sigo un Stark Motion Pero no sé si eres tú Si no eres tú Comenten este video Y ayúdenme a encontrar a Stark Motion O Christopher Moya Para que lo siga Porque vamos a ver Qué nos va a dar Espero que no sean Cadáveres de rata O algo así Pero no creo Se veía súper buen pedo Primero que nada Tenemos esta enciclopedia de Marvel Que se ve chido A ver vamos a abrirla Es de los X-Men Es el volumen 8 Vean qué detalle gente Qué bueno que me regalan cosas bonitas Muchas gracias por regalarme esto O sea neta Neta se la rifan todos ustedes O sea la verdad Me acuerdo de pequeño Cuando veía YouTube Que tenía así Pues era súper fan de Super fan de Fede De todo el crew Este de quién más El Rubius y ellos La neta no los veía No me revientes También lo veía un chingo Y siempre soñé con ir a algo Como con ellos Y conocerlos Y todo eso Para ver qué tal Qué tan chidos eran en persona Y neta Yo creo que Me hubiera sentido Súper súper emocionado Como ustedes Tenían una vibra súper buena Así que neta Estaban súper felices Estaban con todo ahí Se ve que dejaron Muchas cosas que tenían que hacer Ese día Había gente en traje Porque iba saliendo Del modelo de las Naciones Unidas De su escuela Había gente así De ropa de calle normal Que se veía que ni fue a la escuela Había gente que se veía Que venía del trabajo Hubo gente que vino Al evento Se fue a trabajar Y todavía regresó Un rato más O sea neta Todos estaban de huevos Y estaban dándolo todo Vamos a seguir con el regalo Aquí está un cómic De Capitán América Que está muy bonito Está súper súper padre Muchas gracias Por tus regalos Son hermosos Todo lo que me den Lo voy a aceptar Y lo voy a querer Con todo el corazón Le voy a dejar por acá El cómic Y por último Tenemos dos cosas más Que es esta figura Del cap Que está de huevos Está muy muy bonita Ahorita veo por dónde La pongo Pero muchísimas gracias En serio Me gusta mucho El Capitán América Al morro Le gusta un chingo más Y por aquí Me dejaste Es como un waffle Es como un waffle Aquí dice Producto No apto para menores De tres años Puta madre Tengo tres años Este que nos diste Es un wafflecito Ya lo abrió Maura No sé de dónde lo sacaste O qué onda Pero literal Ahorita Bueno lo voy a acercar Para que se enfoque Ahí está Es un wafflecito Es un wafflecito muy chiquito Está muy bonito Tiene sus manitas y todo Este voy a ver Dónde lo pongo Pero la gente Este no creo que se vea O sea menos que lo ponga Como aquí O algo así Pero va a estar muy difícil Pero lo voy a poner también La enciclopedia Y el Cap Te juro que los pongo El cómic igual No creo que se vea mucho Pero lo voy a tener Aquí tengo un lugar Donde guardo unos cómics Así que ahí lo voy a tener Te lo juro Muchísimas gracias Christopher Moya Después de eso Me regalaron unos lentes de huevos Pero eso se los quedó Dejack No sé si los tenga todavía Si no los tiene Me los voy a putear Porque me los robó literal O sea me los quito de la cara Y se los quedó el maldito Después de eso Estaba firmando cosas O sea yo estaba caminando así Muy tranquilo Por donde estaban todos los invitados Que tenían como una plataforma Y todo eso Y empezaron a llegar personas Y me empezaron a saludar Y pues ya empecé a firmar cosas Y todo Estaba súper padre eso Y por cierto O sea yo Veía que todos les firmaban así de Nada más ahí la W Y ya O Rey Panqueque Y nada más así Y el nombre quizás Pero bueno yo si les dedicaba Ahí un tiempo Les escribía algo Que sean felices Que siempre sigan sus sueños Todo porque neta lo siento Y neta quiero que lo hagan Entonces si tú fuiste uno de los que fue Y a ti te firmé algo Te juro que fue de todo corazón Y fue para ti Y te quiero y te amo Y pues una persona Ese si no me sé tu nombre Porque no me lo dijo Nada más me dijo Toma te regalo este Pikachu Me lo regaló este Y está súper brega Miran Es de McDonald's Ya le echaron más ganas de nuevo a McDonald's Miran Y gira Pikachu Y tiene luces Tiene luces Y gira Y está hermoso Muchas gracias Este también lo vamos a tener Por acá con el otro Con su brother Otro Pikachu Y con el otro también Que ahorita no está presente Porque se lo llevó Osmar Y ya Prácticamente esto fue lo que me regalaron En la convención La verdad me gustó mucho Yo sé que lo que viniste Fue para que te contara la historia De cómo me robaron mi laptop Así que te la voy a contar Estuvo muy triste Yo estaba con todos ustedes En el VIP Estaba platicando Estábamos echando relajo Ahí muy chido Y en eso llegó Carla Que es mi editor Y me dijo Oye Tomaste la cámara Ah porque aparte también Se robaron mi cámara Ahorita estoy grabando Con mi celular Y le dije no por Y me dijo No por Y me dijo Le dije no por Y me dijo Pues no está Y creo que nadie la ha agarrado Entonces creo que se la robaron Y dije no mames Entonces se regresó Y me dijo Oye en tu mochila traías algo Y le dije Trae mi mi laptop Y me dijo Se la chingaron también Y dije no mames Entonces ya fuimos Se armó un desmadre La verdad yo me enojé mucho Con los del evento Porque al principio Estaban siendo muy chidos Los que organizaron O sea bueno Los del lugar Como tal Y ahí nos dijeron Que guardáramos nuestras cosas Ellos mismos nos dijeron Que ahí dejáramos todo Entonces ahí dejamos Las compu Las cámaras Había un chingo de cosas ahí Y en eso Ya que se armó Todo este pedo Dijo Ay es que ¿Quién te dijo Que dejara las cosas ahí? O sea neta wey Neta te estás deslindando De la manera O sea menos profesional De la historia así de Ay yo no te dije Que ahí dejara las cosas Pues o sea la neta Si tienes un evento así De esa categoría Y si tienes un lugar así Tan grande Es porque tienes seguridad Por todos lados No es como que En unos lados tienes que cuidar Y en otros no Entonces en unos lados vale Y en otros no vale O que pedo Y aparte ustedes mismos nos dijeron Entonces no voy a entrar En más detalles De por qué estoy muy enojado Con estas personas Pero pues mi computadora Sigue en la nada Sigo varado sin computadora Ahí estaban registradas Muchas cosas mías Ahí tenía información mía Ahí tenía tareas Ahí tenía muchas cosas Que son importantes para mí Pero pues ni pedo Pues ya se jodió Ya se quedó todo eso así Ni pedo Este que les digo gente La neta estoy muy emputado por eso Si neta si eres la persona Que se lo chingó Te deseo el peor De los males de la historia No la neta no O sea la neta te deseo Es que te vaya bien en la vida Y que dejes de hacer eso Porque no está bien O sea no está bien Que le quites A otras personas Lo que han juntado Con mucho esfuerzo Y dirás Ay eres youtuber Y te puedes comprar Lo que tú quieras Tienes dinero Pues no No es así la neta O sea Ni siquiera había acabado De pagar esa laptop Pero pues bueno X Sé feliz con ella Espero que la puedas usar O revender o algo Y lo que te quiero decir Es que eres un pendejo Porque ni siquiera Te la robaste bien Dejaste el cargador Puto imbécil Pero bueno Pasamos a lo siguiente Al otro día fuimos A la Game Celebration Eso me gustó muchísimo Muchas gracias a HyperX Por invitarnos A Santi y a mí Estuvo de huevos En esta se los agradezco mucho Sigan a HyperX ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta Ir a HyperX? Que son la verga Y ahí me compré Dos cosillas Están muy bonitas Bueno esto se lo compré Al morro Es un Funko de Heihachi Me compré a mí mismo Este Que le regalaron No así Tomás Pero de la chilena de Oliver Yo me compré El tiro mellizo de Oliver Y de Tom Misaki Bueno de Captain Tsubasa Y me compré aquí Al papá mayor Me compré A Gohan Que se le cambia la cara A Super Saiyan 1 Y Super Saiyan 2 Está verguísima Neta estoy muy emocionado Es mi primera figura De Van Presto Y ya quiero abrirla Y ya la quiero tener Aquí atrás en el set Y este Me lo regaló El señor Misa Sinfonía Muchas gracias Mi salchicha Por habermelo dado Espero que estés muy bien Me caes de huevos Neta Misa A ver cuando nos vemos de nuevo Y es un minion rojo De LOL Para quien no conozca Y es para que se apriete Para el tilt Entonces pues esa fue Nuestra experiencia Esa fue nuestra experiencia Por allá Por la CDMX Nos robaron Nos robaron Como debe de ser Por ahí Como cuenta la leyenda Que pasa Y ya Literalmente Esto fue toda la experiencia Si me faltó contar algo La verdad Lo siento Voy a seguir a Próximamente Estaré diciéndoles De muchos canales De muchas personas Que me cayeron muy bien Por allá Y nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Perdón por no haber subido Video ayer Pero resulta que el video Que grabé Sabe donde estaba En mi laptop Y la SD También estaba En mi laptop Así que ese video Se perdió para la historia Y mañana ya tienen news Nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 ¡Gracias!